Recordar para no repetir, tiene que ver con la píldora del recuerdo de hoy que presentaremos a continuación en segundos. Un primero de julio, hace 100 años, se llevaba a cabo una de las batallas más crueles de la humanidad. Juan Pupiales. Compañeros, buenas noches. ¿Yo Juan? Sí, para que nos hagamos una idea de este conflicto, la batalla del Somme se desarrolló entre julio y noviembre. Solamente en estos meses murieron más de un millón de personas y en toda la Primera Guerra Mundial murieron 16 millones de personas. Esta batalla fue muy, muy cruel. Fue una iniciativa de los ingleses que fueron los que más sufrieron contra los alemanes en esa época. Se desarrolló al norte de Francia y tenemos que recordar que la Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto donde vimos los tanques. La Primera Guerra por tierra, mar y aire. Uno de los peores conflictos que recordamos, así que por eso nos vamos al año 1916. La Primera Guerra Mundial se encontraba en un punto muerto. Los británicos se preparaban para una ofensiva conjunta con Francia para obtener una victoria contundente contra Alemania. El escenario era el Somme, una región al norte de Francia en donde estos tres países protagonizaron la batalla más sangrienta de la Gran Guerra y una de las peores de toda la historia. Era el Ecuador del conflicto. Dos años antes, el 28 de junio de 1914, el heredero al trono del Imperio Austro-Húngaro, Francisco Fernando, fue asesinado en Sarajevo. Esa fue la chispa que dio inicio a la Primera Guerra Mundial en medio de una Europa inestable que esperaba un conflicto. Se formaron dos grandes frentes. Por un lado, el Imperio Alemán, el Imperio Austro-Húngaro y el Imperio Otomano. En el otro lado estaban los aliados, el Imperio Británico, Francia y el Imperio Ruso. La Batalla del Somme comenzó el 1 de julio de 1916 y fue el primer gran ataque de los británicos que creían que no hallarían mucha resistencia con los alemanes. Pero no fue así. Las fuerzas aliadas de los británicos y los franceses se encontraron con una dura respuesta de los alemanes a lo largo de un frente de aproximadamente 40 kilómetros. No hubo factor sorpresa. La artillería se retiró muy rápido dejando expuesta la infantería. Fue el escenario perfecto para una tragedia. Solo en esa primera jornada hubo más de 21.000 bajas británicas y unos 35.000 heridos. La Batalla del Somme fue además muy larga. Se prolongó hasta el 19 de noviembre. En total hubo 1,2 millones de víctimas entre muertos, heridos y prisioneros para los británicos, franceses y alemanes. El caso de los ingleses es particular. Fueron los motores de esa intervención y con grandes pérdidas humanas. Solo para avanzar 10 kilómetros. Sí, terrible. El mundo del arte, Juan, ha tenido referencias reales, incluso situaciones vividas por muchos de sus creadores de piezas importantes en la cultura, el arte, la cinematografía, la literatura, que han servido para alimentar justas similares, ¿verdad? Efectivamente. El autor de la conocida trilogía del Señor de los Anillos, el señor John Ronald Reel Talking, él estuvo en esta Batalla del Somme y él mismo reconoció que se inspiró en esta batalla, en esta cruel batalla, para esas escenas de guerra, esos conflictos que hemos visto también en la literatura y tanto en la película del Señor de los Anillos, que todos seguramente recordamos. Bueno, muy bien, Juan, muchas gracias. Un placer. Vamos a terminar el programa de hoy con noticias musicales. ¿Cuáles, Andrés? Noticias de regresos. Usted me dice si le gusta, no le gusta o le da igual. ¿Está bien? Vuelve Robbie Williams a encontrarse con su ex banda Take That. ¿Le gusta, no le gusta o le da igual? No, es que ahí tengo un problema porque es que en lo personal admiro todo lo que hacen. Desde Take That. Todo lo que hacen. Bueno, pues eso fue una boy band y en ocasiones ese rótulo les pesa a los integrantes del grupo, aunque Robbie ha logrado una carrera meteórica como solista. Pues la banda cumplió el grupo, cumplió el año pasado 25 años de haberse encontrado por primera vez, año 1990. Y para la celebración de esos 25 años han convocado de nuevo a Robbie Williams, que se había negado a colaborar con ellos anteriormente, pero ha dicho, bueno, nos vamos a reunir con la condición de que produzcamos un disco y hagamos una gira. En este caso va a ocurrir en el año 2017, así que para los amantes de Take That, los que recuerdan esta canción que se llama Back For Good del año 1995, ahí lo van a tener de nuevo en los 60 años. ¿Qué tal este sonido? Sí, no, es fenomenal. Además, como los británicos saben hacer, incluso ese pop juvenil, lo saben hacer bastante bien y sonó muy refinado y ellos sí marcaron un punto muy alto en las boy bandas. ¿Qué año fue esto, Andrés? 1995, exacto. 95, estamos hablando de un poco más de 20 años, ¿verdad? Así es, lo que lleva a Robbie Williams por fuera, porque ese fue el último trabajo musical que publicaron y en el 96 la banda se disolvió y Robbie Williams arrancó su carrera como sonido. Y entonces volveremos a oírlos el 2017. 2017, sí. Andrés, gracias, buena noticia. Con eso terminamos, los dejamos. Por favor, pasen una feliz noche y un extraordinario fin de semana. Descansen, chao, nos encontramos el próximo martes aquí en GPS. El anterior programa lo presentó RTBC, Sistema de Medios Públicos. Con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.